12 horas con 20 minutos y tenemos más información para actualizar y es que un taxi se ha incendiado. Esto es la subida de la colonia Las Minervas, ubicada en Misco. Afortunadamente no se reportan personas heridas, aunque sí se sabe que iban pasajeros en el momento de que el taxi empieza a incendiarse. Ellos iban con rumbo hacia colonia Monserrat, siempre allí en Misco, y al parecer el incendio se debió a desperfectos mecánicos. Se sobrecalentó el vehículo y generó que este automáticamente se incendiara. Por fortuna, las personas lograron salir ilesas de esto, sin embargo, socorristas también se apersonaron al lugar, llegaron al punto para atender la emergencia, pero como lo decimos, por fortuna, solo quedó en un mal sabor de boca. Este taxi se incendió por desperfectos mecánicos, al parecer problemas de que se haya sobrecalentado. Así es como se incendió en la colonia Las Minervas, en Misco. Estas personas iban con rumbo a colonia Monserrat, pero por fortuna salieron ilesas tras este vehículo incendiado. Este taxi, esto es lo que acontece hasta ahora del mediodía.